Cristian Toledo, director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, brindó detalles sobre el avance de las diferentes jornadas de inmunización desarrolladas por el Ministerio de Salud. ...contra la COVID-19, es decir, las personas que tenían esquemas pendientes de vacunación del año anterior, lo estamos completando, pero también estamos iniciando con el esquema de vacunación que venimos realizando desde marzo y lo hemos incluido ahorita en abril, del nuevo esquema de vacunación del año 2022. Las personas que fueron vacunadas a finales del año pasado y ya tienen tres meses de vacunación contra la COVID-19, tienen que reiniciar su esquema de vacunación en este año, es decir, la jornada incluye varios aspectos importantes de vacunación. Nueva jornada de vacunación del año 2022 está la campaña de seguimiento, es decir, los niños de uno a seis años estamos dándole a nosotros una dosis adicional de vacunas contra la rubiola y el sarampión y realmente es algo que nos ayuda a mantener coberturas de protección contra estas enfermedades cuando sabemos que a nivel internacional han habido brotes de algunas enfermedades que se previenen principalmente con las vacunaciones. Toledo asegura que las metas poco a poco se van cumpliendo. En el caso de la jornada nacional 2022 esperan poder culminarla el próximo 8 de mayo. Incluyendo también la población de adultos, nosotros tenemos una meta importante de 2.013.775 dosis y eso es la vacuna tanto de niños, de adultos, de adolescentes y la vacunación del esquema regular y también la vacunación contra la COVID que está incluido ahí. Pero adicionalmente nosotros tenemos una meta de vitamina A que estamos aplicando a los niños de seis meses de edad hasta los cinco años y tenemos una meta importante de 718.477 dosis que estamos aplicando a los niños y también estamos administrando desparasitantes a los niños de uno hasta los 12 años de edad. Es decir, hemos incluido también en la campaña lo del micronutriente que es vitamina A y hacemos anualmente la administración de desparasitantes en un aspecto integral. No solamente vemos el detalle de la vacunación, sino también la protección contra otras enfermedades que nosotros logramos en esa oportunidad que hacemos en la actividad de vacunación. Ya al 30% de avance de vacunación, solo a nivel de las vacunas, ya tenemos un 28% de avance contra la vitamina A y 28% de los desparasitantes. Realmente nos encontramos en un avance significativo. La jornada se extiende desde el 19 de abril, pero va a estar hasta el 8 de mayo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.